Nos hace cual vida, somos los retos, venimos con todo hermano, muchas gracias por estar acá presentes, muchas gracias por invitarnos, esto es Loco Sin Razón Loco Sin Razón Loco Sin Razón Ni siquiera me preguntas, como voy con mi locura, le miro y le contesto, es usted una basura No sé quién soy, pero me creo Napoleón, creo que estoy un loco, un loco sin razón Un loco sin razón Un loco sin razón Eso era Loco Sin Razón Muchas gracias muchachos Este próximo tema habla sobre cómo nos pisotea la sociedad La sociedad muchas veces es nuestro peor enemigo Esto es Sociedad Esa Sociedad, ¿por qué nos indora? Esa Sociedad, ¿por qué nos desplazcamos? ¿Por qué nos desplazcamos? ¿Por qué no nos derro? Animales que no piensan Eso es lo que son ¿Cómo no se ignoran? Ignorémoslo Y se darán cuenta De que se responda razón Perros del dorante Que empiezan con el culo No saben lo que hacen No saben lo que dicen Y lo olvidirán ¡Aaah! ¡Sociedad! Bueno, eso es uno de los nuevos temas a lanzar Este tema trata De lo mal que tratamos Entre comillas Nuestro planeta No volvemos nada Esto es Somos El problema No volvemos nada El problema Y se descubre Y se descubre Enrique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es solo el planeta! Hay que pensar la sobrecarga a la tierra Más agua para consumir Más bocas para comer Más animales que matar Más bosques que talar ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte de la inocencia ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre hemos vivido en el mismo problema La salud Esto es Inseguro Social Mientras pacientes por muestras de dolor La zona se hace plaza esperando un doctor Nadie lo adquiere, son indiferentes Pasan por su lado, solo es un paciente Momento de escribir la médica situación Tu pulso se acelera, su pulso se acelera, levanta la rantera Yo te aseguro, yo te aseguro Socialmente seguro, es el inseguro Yo te aseguro, su pulso seguro Socialmente seguro Faculta da la dadera ¡Viva la fiesta! Mira la cara 주mpre Comienza el tratamiento Con una rápida rebelión No veremos no pasa Y vaya a ser para tu casa Y verás que mañana Estará mucho mejor Pasarán los días Y el paciente volverá Y así cada día El paciente morirá Y así cada día Cuando todo termine Te disculparán No era una gripa Pero nunca el ser mortal Cuando todo termine Te disculparán No era una gripa Pero nunca el ser mortal Dime el inseguro Yo te aseguro Muerto seguro Socialmente seguro Dime el inseguro Yo te aseguro Muerto seguro Socialmente seguro No te aseguro No te aseguro No te aseguro Una nueva canción Esto es El Aguero 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 Por el momento nuestro último lanzamiento El Aguero El Aguero